hola qué tal mis amigos espero que todos se encuentran de la mejor manera en esta ocasión en este vídeo les traigo el tutorial de la cumbia a mover el bote la he escuchado con órgano mixteco no sé de quién sea por ahí comentenme en los comentarios ustedes saben pero yo la he escuchado con órgano mixteco entonces pues sin más que decirle si este vídeo te es de mucha utilidad suscríbete dale like y déjame tu comentario que eso me motiva a seguir subiendo más vídeos todavía este va a haber muchos más tutoriales así que pues suscríbete y vámonos al teclado este tema lo vamos a tocar en sol mayor sostenido y re mayor sostenido entonces empezamos así aquí son dos veces dos bien seguimos seguimos sol sostenido mayor re sostenido mayor ok lo siguiente es hacer esto entonces vamos por partes empezamos aquí un saludo y Le agarramos un poquito de velocidad. Lo que sigue es hacer esto. Vamos lento, empezamos dando varios piquetes en esta tecla y de ahí desprendemos hacia las siguientes. Vamos. No, no, no. Aquí es...